Buenas noches, cuisqueros, bienvenidos a un martes cuisquero más, el último de noviembre, oiga, se nos fue en noviembre, se nos fue el 2021, pero sí, eso sí, lleno de whisky, este es el invitado de historia principal, y luego otro invitado que es el que nos va a venir a presentar esta delicia, este manjar, este 15 años, que como lo decía el banner de nuestro evento, es el primero en ingresar, pues con esa denominación de edad de 15 años, tenemos en lo que es la lista de single mods más vendidos en el planeta, sí señores, este que vamos a tener por acá, que no todos tienen el privilegio de poderlo disfrutar, hoy vamos a hacerlo, vamos a hacerlo acá con nuestro invitado de la noche, y pues vamos a tener la posibilidad de que a partir de este momento ustedes lo tengan disponible en el club, para que lo puedan probar, y los que ya lo han probado, pues para que tengan la posibilidad de seguirlo disfrutando a través del club. Bueno, aquí estoy yo feliz volviendo este single mod 15. Este es el whisky de la noche, esta delicia, que tiene un doradito como medio rojizo, no sé si lo logran ver, yo siento como tiene unos toquecitos ahí rojizos. Bueno señores, y más por el momento les presento al embajador de la marca del whisky que vamos a presentar el día de hoy, básicamente él es el embajador de la marca para la región de Sudamérica, específicamente para Colombia, es la primera vez que está invitado en el martes whisky, estamos muy emocionados por su participación, hemos escuchado mucho de él, pero hasta hoy tuvimos la oportunidad de conocerlo, y a partir de este momento les presento a don Alfonso Ibáñez, don Alfonso, que como dije, es el gran embajador de esta belleza de whisky para Colombia. ¿Cómo está don Alfonso? Buenas noches, ¿cómo están todos? Pues muy bien, aquí esperando, yo me imagino que los whiskyeros están aquí deseosos, vamos a ver sus comentarios, deseosos de saber qué es esta belleza. Bueno, lo primero darle la bienvenida a todos los whisky lovers que están con nosotros, y sobre todo dar las gracias a whisky lovers Costa Rica por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí. Muchas gracias Gabriel. Bueno, yo creo que aquí lo principal es entender un poco cómo comenzó todo para entender el líquido que tenemos hoy en día en la botella. Como bien saben, William Grant es una empresa familiar. Ya casi después de 135 años que cumplimos este 25 de diciembre, hemos conseguido, después de muchas historias y muchas aventuras y muchos sacrificios, seguir siendo una empresa familiar. William Grant fundó la compañía en 1886, y hoy en día seguimos siendo una empresa familiar que está dirigida por la quinta generación de la familia, de la familia Grant. Esto es muy importante porque hoy en día la gran mayoría de las propietarias de los grandes whisky's son consorcios, son conglomerados multinacionales que han ido comprando las diferentes destilerías a diferentes familias, o sencillamente eran destilerías que habían caído en desuso o en mancarrota. Nosotros tenemos algo muy bueno y es que todo ese cariño y todo ese mimo que puso William Grant en cada cosa que hizo desde 1886, se sigue manteniendo yendo. Entonces, a lo largo de este rato que vamos a pasar juntos, vamos a ver muchos pequeños detalles que, aunque por sí solos no parezcan gran cosa, cuando los sumemos todos y los tengamos todos juntos, nos vamos a dar cuenta que es uno de los factores importantes que están detrás de cada uno de nuestros líquidos. William Grant nació en una ciudad, en una localidad que se llama Dachtown. Dachtown está ubicado en Speyside y hoy en día es uno de los lugares con mayor destilería de whisky de Malta por habitante del mundo. William Grant nació allá, él tuvo diferentes trabajos, trabajó en varias cosas, pero nunca había trabajado en destilerías. Entonces, en torno a 1865, 1866, decidió darle una oportunidad al mundo de las destilerías y como no tenía mucho conocimiento, empezó a trabajar en una destilería que había en Dachtown que se llama Morlac. Él allí empezó en los puestos más bajos o los puestos de inicio dentro de las destilerías. Él allí tuvo una carrera constante en la que consiguió pasar de los puestos más bajos a lo que hoy en día para nosotros es uno de los puestos más importantes dentro de una destilería, que es el maestro malteador. El maestro malteador o el mall master es la persona que a través de su olfato afina las diferentes expresiones de los whisky para tener un resultado, un producto final. A la vez, también se encarga del proceso de maduración y que todos los líquidos vayan madurando de la forma que nosotros queremos. En este proceso de 20 años, William Grant consiguió dos grandes cosas. La primera, tener un conocimiento de todas las fases del proceso de producción del whisky de Malta. Y lo segundo es que durante esos 20 años consiguió ahorrar todo el dinero que podía para algún día emprender su aventura en su vida. Un día en 1886 les presentó a sus jefes que fueron grandes amigos de William Grant y aparte fueron de alguna forma sus mecenas dos whiskys que había diseñado a su estilo y semejanza. Los jefes lo probaron y dijeron pues mira, están muy buenos, pero no es la línea o el contexto de sabor y de aroma que nosotros queremos tener en nuestros productos en Morlac. Entonces ese día renunció, llamó a sus siete hijos y a sus dos hijas y con el dinero que había ahorrado durante esos 20 años empezó a construir la primera destilería de William Grant & Sons, que evidentemente era Glenfield. Esto fue un proceso largo, fue un proceso que nos llevó cierto tiempo ya que como todo era muy artesanal y todo se hacía de una manera muy... con unos recursos muy bajos porque intentaban maximizar los ahorros que habían conseguido durante los últimos 20 años, pues fue un proceso largo. Para que se hagan una idea, las piedras que forman los muros de la destilería salieron de un arroyo que está muy cerca a nuestra destilería, que se llama el río Fidic, el río Cierro. Entonces fueron poniendo todas esas piedras, fueron haciendo la construcción. En ese momento William Grant pues no tenía grandes recursos y una parte de los recursos que había conseguido ahorrar los utilizó para comprar las tierras que bordeaban la fuente de agua del manantial Robidu, que hoy en día es nuestro... el único agua que se utiliza para hacer Glen Fidic y el manantial del agua Robidu solo se utiliza única y exclusivamente para hacer Glen Fidic. Entonces es viceversa. Asimismo, también tuvo que comprar destiladores. Como no tenía mucha plata, no pudo comprar unos destiladores nuevos, sino que fue a Cardú, que era una destilería relativamente cercana, y compró dos destiladores viejos que ya no funcionaban en Cardú y con la llena de su hijo Anthony, que era el latonero, o el que se encargaba un poco más de la parte de la labor de la latonería y de la destilación, rehicieron los destiladores y le hicieron la forma específica que hoy en día tienen los destiladores en Glen Fidic. Tanto fue así que el 25 de diciembre de 1887, más de un año después, conseguimos la primera gota de destilado de Glen Fidic. Entonces, aunque el momento de fundación de la compañía es mil, la fecha de fundación de la compañía es 1886, la primera gota de destilado la obtuvimos el 25 de diciembre de 1887. Esto para nosotros es muy importante, sobre todo porque aquí podemos entender un poco más el significado del nombre de nuestro whisky. Si se dan cuenta, Glen Fidic es una palabra que proviene del gaélico. El gaélico es la impronta, la herencia que los celtas dejaron cuando invadieron el norte de Europa y especialmente Irlanda, Gales, Escocia y el norte de Inglaterra. Entonces, la palabra Glen Fidic, traducida al castellano, significa literalmente Glen, que es valle, ya que este es un whisky que se hace en Speyside y Speyside está enclavado dentro de un valle. Literalmente, Speyside significa a orillas del río Spey. Todo ese valle le cruza un río que es el río Spey y todo el valle se alimenta de ese río. Por eso, la región se llama Speyside y nuestro whisky se llama Glen. ¿Por qué? Porque proviene del valle de Speyside. ¿Y por qué Fidic? ¿Por qué ciervo? Porque como comentábamos antes, las piedras de la destilería, las piedras que hoy en día forman los musos de la destilería, salieron del río Fidic que está pegado a la destilería, está muy cercano a la destilería. ¿Y por qué el río se llama así? Pues fundamentalmente porque los ciervos bajaban, iban a ese río a beber agua. Fundamentalmente, durante el amanecer y el anochecer que eran los momentos más tranquilos del día. Hay que tener en cuenta que para los escoceses, el ciervo es el animal que representa el equilibrio, la valentía, la fortaleza y el ímpedro. Y si de algo estamos sobrados, tanto la familia Gran como todos los que trabajamos en la familia Glen Fidic, algo que me hace muy feliz es de que somos equilibrados, fuertes y valientes. Por eso somos el valle de los ciervos. Si se fijan en las botellas, siempre vamos a encontrar un corte en forma de V que representa el valle y dentro de ese valle a nuestro ícono, el ciervo. Un ciervo que está orgulloso. ¿Le ven? Que tiene el mentón levantado. Está orgulloso por lo que ha conseguido en estos 134, 135 años de historia. Entonces, siempre para nosotros es muy importante la imagen del ciervo en cualquiera de nuestras comunicaciones, en cualquier imagen o en cualquiera que hagamos. El ciervo es nuestro ícono y es lo que nos representa. Una vez que William Grant tenía construida la destilería, años después, como bien les cuento, Cristiano, en anteriores martes de Whisky Lovers, lo que conseguimos fue construir la destilería de The Balvenie. Durante muchos años, desde 1902 hasta 1963, perdón, 1963, 1964, todo el Glenfiddich y todo el Balvenie que se produjo se utilizaba para hacer whisky de mezcla, lo que hoy en día conocemos como nuestro Grant. Entonces, durante muchos años se utilizó para eso. Pero no obstante, en todo este proceso, en todas estas décadas que hubo intermedias, la familia Grant de la mano de Clem Phoenix siempre fue pionera en el crecimiento y en la investigación constante de lo que es el whisky. Por eso, nunca paramos de innovar. no fue hasta la década de 1990, hasta la década de los 50 aproximadamente, en el que necesitábamos tener más destilado de cebada malteada. Y evidentemente, como se pueden imaginar, con dos destiladores que teníamos, no dábamos abasto para mucho. Entonces, creamos algo muy importante que fue el primer equipo de latoneros in situ dentro de una destilería. Los latoneros, como comentaban con anterioridad, son las personas que se encargan de corregir, de cuidar, de mimar y de construir nuestros destiladores. Nosotros podíamos haber mandado a una empresa de cobre haber hecho réplicas exactas de nuestros destiladores, pero eso solo nos iba a servir una vez. Evidentemente, necesitábamos alguien que se preocupara de hacer y de conservar nuestros destiladores. Por eso, los bisnietos de William Grant, que se llamaban Charles Gordon y Sandy Grant crearon ese primer equipo de latoneros. Y esos latoneros, la primera labor que tuvieron fue replicar 12 destiladores exactamente iguales a los que compramos en 1886 a Cardew y en los que Anthony Grant y William Grant trabajaron y les dieron una forma específica. Cuando hablamos de destilación, hay una cosa que es muy conocida y es que dependiendo de la forma que tenga el cuello del destilador y la caída del linearm, vamos a obtener diferentes sabores en nuestro destilado. En el caso de Clemphidic hacemos algo muy especial y es que habitualmente las destilerías tienen un tipo de destilador con el que hacen la segunda destilación. Sabemos que lo primero que se hace es un destilado de un fermentado de cebada malteada y de ese destilado se vuelve a destilar otra vez con lo que conseguimos el whisge beata o ese destilado de cebada malteada que posteriormente por la maduración se convierte en whisky. Entonces en Clemphidic William Grant tuvo una idea y es que él quería aglutinar dos sensaciones que a él le gustaban mucho en el whisky. Una era una sensación frutal, fresca y muy amable y por otra la potencia alcohólica. Entonces lo que hizo fue algo muy visionario que fue tener dos formas de destiladores diferentes. En el primer destilador lo que nosotros llamamos el washsteel era un destilador normal y en vez de destilarlo en un solo destilador lo que hacía ahora lo destilábamos en dos destiladores diferentes. Uno con el cuello alargado que va a producir esa sensación mucho más frutal mucho más fresca y mucho más verde y por otro lado un destilador con el cuello mucho más corto y más ancho que va a crear menos reflujo y le va a dar una sensación mucho más alcohólica. Entonces lo que hacíamos era lo que salía del washsteel lo que llamábamos el low wine que es un destilado aproximadamente unos 20 grados de alcohol en vez de mandarlo todo a un destilador mandábamos la mitad al que tenía el cuello alargado y la otra mitad al que tenía el cuello corto y más ancho. El resultado de esos dos se volvía a mezclar y conseguíamos un destilado único que era ese destilado de 65 grados de alcohol aproximadamente con una potencia alcohólica alta y a la vez con una sensación muy frutal y muy fresca. Entonces eso hizo que el destilado base de Glenfinick fuera y siga siendo único porque al final somos por no decir de las pocas o la única destilería hoy en día de whisky de Malta que destila en dos tipos de alambique o de destiladores diferentes. Entonces hace que sea claro ya como comentábamos antes teníamos nuestra única fuente de agua que es el manantial de agua Robidú teníamos nuestro equipo de toneleros que todos los días después del uso de los destiladores con un pequeño martillo y un cincel se encarga de repasar la forma exacta de nuestros destiladores para que siempre el destilado sepa exactamente igual pero nos faltaba algo y aquí fue una de la que yo creo que fue uno de los grandes inventos una de las grandes innovaciones del mundo del whisky y fue el preocuparnos por la madera aproximadamente entre el 70 y el 75% de las notas organolépticas que tiene un whisky el olor el color y el sabor se le aporta el paso la maduración en barricas entonces habría que ser muy torpe para no preocuparse por eso hablamos de la década de los 60 a principios de los años 1960 la gente todavía no se preocupaba tanto por eso entonces fueron otra vez los nietos de William Grant los bisnietos que se llaman Charles Gordon y Sandy Grant los que crearon el primer equipo de toneleros in situ dentro de una destilería los toneleros al igual que los latoneros son las personas que se encargan de cuidar las barricas en cambio de ser los destiladores en este caso son las barricas ellos lo que hacen es reciben las barricas que previamente han sido utilizadas tanto en otras bodegas como en otras destilerías para madurar bourbon o para madurar diferentes vinos fortificados como puede ser el Jerez el Oporto o el Madeira y lo que hacen es reciben esas barricas las desmontan a mano y lo que hacen es las pelan las pulen las vuelven a ensamblar en un proceso completamente artesanal nada más que con sus manos y un martillo y lo que hacen después es someterlas a un proceso de tostado que va a depender dependiendo del uso que tenga pensado cada una de esas barricas igualmente todo esto empezó en la década de los 60 pero ya hemos avanzado muchísimo y aunque sigue siendo un proceso muy artesanal hoy en día creo que tenemos un gran expertise en la maduración no solo en el trato de las barricas sino también en la forma en la que maduramos hoy en día tenemos un par de barricas enterradas bajo tierra para ver qué efecto tiene la maduración del whisky hemos trabajado con las diferentes cómo se apilan las barricas en diferentes alturas para ver cómo afecta la presión y la altura sobre diferentes niveles de maduración la porosidad y una serie de cosas que nos han dado ciertas facilidades a la hora de entender aún mejor el líquido esto que empezamos a hacer en la década de los 60 obviamente muy rápido se traspoló a Balbeni y a Gratz y hoy en día somos las tres únicas destilerías de whisky escocés ya sea de malta o de mezcla tenemos un equipo de toneleros y latoneros in situ dentro de la destilería porque como os decíamos si al final el 70-75% del sabor del olor y del color se lo aporta el paso por barrica yo hubiera pensado lo mismo que pensaron los bisnietos de William Grandes que al final el uso y el trabajo y el mimo y el cariño por esas barricas siempre nos va a dar las mejores notas en nuestro destilado entonces por eso para nosotros es muy importante años después en torno a 1964-65-66 esos mismos bisnietos de William Grandes tuvieron una revelación y es que como bien saben desde aproximadamente 1840-1850 hasta 1969 no se volvió a comercializar una gota de whisky de Malta a mediados del siglo XIX se creó el sistema de destilación en columna lo creó un señor irlandés que se llamaba Aeneas Kofi de la mano de unos grandes personajes de la industria que se llamaban los Hermann's Carth ellos se dieron cuenta que en Escocia tardábamos mucho tiempo en producir pequeñas cantidades de whisky de Malta y que se podía crear un sistema en el que se producieran grandes cantidades a mayor velocidad entonces ellos crearon el sistema de destilación continua o el sistema de destilación en columna por eso desde mediados del siglo XIX todo el whisky de Malta que se produjo hasta la década de los 60 se utilizaba para hacer whisky de mezcla lo que sí que es muy importante es que tengamos en cuenta que ese destilado que se hacía en destilación en columna o en destilación continua fundamentalmente se hacía de un grano sin maltear como podía ser el trigo el centeno o el maíz entonces ese destilado no estaba tan rico no era tan aromático como era el destilado cebada malteada y entonces lo que empezaron a hacer los grandes mezcladores muchísimos en la industria fue empezar a aromatizar a darle olor color y sabor a ese destilado de grano con whisky de Malta por eso la producción de whisky de grano fue tan grande y la expansión al mundo fuera de Escocia e Inglaterra y fuera de Europa fue tan grande que todo el whisky de Malta que se produjo desde los mediados del siglo XIX hasta la década de los 60 del siglo XX se utilizaba para hacer whisky de mezcla entonces el whisky de Malta se producía pero no se comercializaba se utilizaba internamente entre destilerías y entre mezcladores para hacer whisky de mezcla fue como os comentaba antes en torno a 1964 1965 que los bisnietos de William Grant dijeron oiga y nosotros porque si tenemos estos whiskys de Malta tan buenos porque los utilizamos para hacer whisky de mezcla porque no continuamos haciendo whisky de mezcla y embotellamos como whisky de Malta Single Mold o Pure Mold como se llamaba en ese momento estas expresiones y las empezamos a vender y así fue en 1963 llamamos a un famoso diseñador que se llamaba Hans Leggen Hans Leggen era un judío alemán perdón un judío austriaco que en la segunda guerra mundial huyó y se refugió en Inglaterra él es famoso porque entre otras cosas él diseñó el logotipo del metro de Londres el famoso circulito rojo por el cartel azul que pone underground y le llamamos y le dijimos oye diseñanos una botella que sea icónica y que sea muy interesante y Hans Leggen apareció con una botella triangular entonces le dijimos bueno pues esto es muy bonito muy chula pero por qué triangular y por qué no cuadrada o por qué no cilíndrica y entonces él dijo que era porque era el perfecto equilibrio entre los tres únicos ingredientes que podemos encontrar en un whisky de malta que son agua en este caso del manantial Robidoux cebada malteada y levada y levada entonces como el triángulo representa el equilibrio en este caso fue el equilibrio entre los tres únicos ingredientes que tiene un whisky de malta vale que son agua cebada malteada y levada cogimos las primeras botellas de Glenfield que existieron que era un Glenfield que podemos decir que era un Glenfield 12 años que iban en una botella verde y como en la familia Grand nos gusta hacer las cosas a lo grande dijimos o lo hacemos bien o no lo hacemos cogimos las primeras botellas y nos fuimos al lugar del mundo donde más whisky se consume por habitante que es Estados Unidos y fuimos a lo que en ese momento era uno de los sitios más de moda más trendy los sitios en los que se creaba la tendencia y donde todo el mundo iba a buscar qué hacer qué beber qué comer y qué consumir que eran los grandes hoteles de lujo y en este caso fuimos a uno de los más famosos que era el Waldo's Pastoria de Nueva York allí les presentamos por primera vez un whisky de malta etiquetado y embotellado ellos lo probaron y les encantó y desde ese momento creamos la categoría single mode ya existía el whisky de malta pero no se comercializaba nosotros fuimos los primeros intrépidos que nos atrevimos a hacer eso y es algo muy importante porque creamos una categoría y hicimos que otras muchas destilerías que también producían whisky de malta y que lo vendían a granel por decirlo de alguna forma para hacer whisky de mezcla se unieran a este movimiento y creáramos esta categoría tan interesante para mí el whisky de malta es muy importante porque al final el primer whisky que existió en la historia el primer whisky del que tenemos data obviamente era un whisky de malta entonces para mí el whisky de malta representa la máxima expresión de lo que es el whisky cuando yo hablo de whisky cuando hablo de whisky cuando hablo de agua de vida para mí lo que me da en la cabeza es el whisky de malta el whisky de mezcla es un grandísimo producto que fue producto de una necesidad había que producir grandes cantidades de whisky a gran velocidad para cubrir la demanda a nivel mundial y esa fue la solución fue una gran solución pero evidentemente el original siempre sí será el whisky de malta por eso para nosotros es tan importante no contentos con esto no nos quedamos ahí y constantemente estuvimos evolucionando y creando nuevas cosas en torno a la década de los años 90 tuvimos la suerte de lanzar la primera edición Glen Fiddick 50 años era un whisky que llevaba madurando 50 años o más y fue un guiño un cariño que le hicimos a la familia ya que siempre hemos presumido de ser una empresa de carácter familiar y que nos preocupamos mucho por todas las personas que hoy en día forman esta gran familia lanzamos la edición Glen Fiddick 50 años y solo embotellamos nueve barricas nueve barricas en honor a los siete hijos y dos hijas de William y Elizabeth Grant no contento con eso años después cambiamos el mundo del whisky ya cuando estábamos entrando a mediados de la década a los 90 creamos el finishing de la mano de Balveni como bien les contó el otro día mi querido maestro Cristiano el finishing al final es terminar un whisky en una barrica diferente a la que ha estado madurado lo hicimos con Balveni 12 Double Wood pero ahí no quedó la historia entonces David Stewart creó el finishing terminar en una barrica diferente a las tradicionales lo hicimos con Glen Fiddick 21 Gran Reserva que fue el primer whisky del mundo terminar en una barrica no tradicional años creo que uno o dos años antes creamos la solera de la que vamos a hablar hoy con la que conquistamos el mundo y revolucionamos el mundo del whisky con el que hacemos nuestro maravilloso Glen Fiddick 15 y con el que también hacemos única y exclusivamente aparte de Glen Fiddick 15 las expresiones que pueden encontrar en esa maravillosa cata presencial que van a hacer en Costa Rica que son Select Cask Research Cask y Vintage Cask son las cuatro únicas referencias en el mundo que se hacen en sistema de solera y poquito tiempo después lanzamos la edición de whisky más madurada del mundo que fueron 64 años entonces en ese momento ostentamos el récord al whisky más madurado del mundo y al whisky más caro del mundo o más costoso de la historia entonces como pueden ver nunca paramos de innovar y de crear nuevas expresiones y la verdad es que me encantaría poder estar con ustedes y que tuvieran la la facilidad de poder probar nuestro core range que es 12 15 y 18 en la misma cata para que vean como tres whisky hechos por las mismas personas en la misma destilería tienen tres técnicas tres tiempos y tres porcentajes de barricas diferentes y consiguen que aunque tengan el mismo logotipo aunque tengan el mismo nombre y se han hecho en la misma destilería no se parezcan en absolutamente nada entonces creo que eso es fruto de ese trabajo de esa pasión de ese cariño que le imprimimos a cada una de las cosas que hacemos y es espectacular fundamentalmente cuando hablamos del proceso de solera es un proceso que se utiliza desde hace muchos siglos en Jerez en el sur de España para hacer el vino de Jerez el famoso Sherry nosotros en los años 90 fuimos a España a determinadas bodegas a buscar nuevas barricas con diferentes vinos de Jerez para poder hacer diferentes expresiones dentro de los sistemas tradicionales de maduración y estando allí vimos ese sistema que es lo que nosotros llamamos una solera activa para hacer eso hacíamos una pirámide de barricas que iba de más a menos en el que íbamos llenando cada fila de la barrica con diferentes añadas de vino por el efecto del calor ese vino que había estado posicionado en las diferentes filas en diferentes años iba evaporando entonces conseguíamos diferentes expresiones porque teníamos diferentes niveles de densidad al tener diferente evaporación conseguíamos diferente densidad diferente aroma y diferente sabor lo que hacíamos cuando esa pirámide esa solera ya estaba lista era hacíamos un sistema de remontas y de rocíos con lo cual mezclábamos la primera fila con la segunda la primera la segunda con la tercera la primera la segunda y la tercera con la cuarta y así sucesivamente hasta que llegábamos a la fila del suelo que estaba vacía entonces lo que hacíamos era llenar la fila de barricas que estaba pegada al suelo la de más abajo lo rellenábamos con esa mezcla que habíamos ido haciendo de diferentes filas de la pirámide entonces lo que conseguíamos era un vino único que era irrepetible incluso hasta para su propia destilería perdón hasta para la propia bodega ¿por qué? porque como cada añada varía de la siguiente o de la anterior y cada una había tenido unas condiciones climatológicas diferentes conseguíamos un coupage una mezcla de esos vinos única y súper especial nosotros vimos eso y nos encantó nos pareció un gran sistema y lo quisimos adaptar al mundo del whisky y había que adaptarlo por dos razones la primera es que el mosto flor que ponemos para hacer o ese vino que ponemos para hacer esa solera tiene 15 grados de alcohol aproximadamente en cambio el destilado que ponemos para hacer el whisky tiene 65 y la segunda razón por la que hubo que adaptarlo es porque en Jerez hace sol y calor pero en Escocia ni la una ni la otra o sea no es famoso por su buen clima entonces iba a variar mucho el proceso de maduración y determinado en ese sistema entonces lo que hicimos fue a nuestro equipo de toneleros les mandamos hacer un gran barril una gran barrica de solera que tiene 35.000 litros de capacidad lo que hicimos lo que hicimos mandamos a construir un gran barril de solera que tenía 35.000 litros de capacidad y desde 1998 lo hemos estado rellenando constantemente entonces en 1998 lo rellenamos con whisky que tenía 15 años o más de maduración vamos a decir que si en 1998 tenía como mínimo 15 años era whisky de 1983 y lo que fue lo que hicimos fue rellenarlo con tres con tres maduraciones diferentes los porcentajes nunca son exactos siempre son aproximados entonces para que nos hagamos una idea podemos decir que este gran barril de solera lo rellenamos un 60% con whisky madurado 15 años o más en barricas de roble americano exburgo otro 30% aproximadamente lo rellenamos perdón otro 35% aproximadamente lo rellenamos con barricas de whisky que habían estado madurando durante 15 años o más en barricas de roble europeo exher y finalmente el 5% que queda lo rellenamos con whisky que había estado madurando durante 15 años o más en barricas de roble americano virgen todas de aproximadamente como mínimo 1983 ¿qué pasó? lo dejamos un tiempo como aproximadamente un mes ¿para qué? para que esos tres whisky que había en el barril se fusionaran se volvieran uno solo al pasar ese tiempo lo que hicimos fue sacar la mitad de lo que había en esa gran barrica de solera y esa parte que sacamos la embotellamos y la vendimos al año siguiente en 1999 la mitad de la barrica que estaba vacía la volvimos a rellenar con las tres mismas proporciones pero en vez de ser de 1983 era de 1984 entonces lo que hicimos fue dejarlo otra vez aproximadamente como en torno a un mes para que esas tres barricas que habíamos vertido de 1984 y lo que había parado de 1983 se fusionara se volviera uno al pasar el mes sacamos la mitad embotellamos y vendimos al año siguiente en el año 2000 la mitad que estaba vacía la volvimos a rellenar de esas tres proporciones pero en vez de ser de 1984 era de 1985 lo dejamos un mes y al mes sacamos la mitad embotellamos y vendimos y así hemos hecho sucesivamente desde 1998 con whisky de 1983 hasta este año 2021 con whisky de 2006 que significa que la mitad de lo que hay en esa gran barrica de solera y lo que hay en todas las botellas de Glenfiddich de 2021 es una mezcla un coupage de añadas que van desde 1983 hasta 2006 con lo cual Glenfiddich 15 se llama Glenfiddich 15 porque la gota más joven que hay en la botella tiene 15 años que es la que vertimos en 2006 pero la más vieja o la más madura este año tiene 38 años al año que viene 39 al siguiente 40 y así sucesivamente lo que creamos es una simbiosis por decirlo de alguna forma el whisky que está parado en ese gran barril de solera cuando vertimos el whisky joven que solamente tiene 15 años le aporta frescura y juventud al que está parado y el que está parado lo que hace es darle sabiduría lo que conocemos como olor color y sabor y algo de historia a ese whisky joven que solo tiene 15 años entonces el uno se aprovecha del otro y así sucesivamente bueno yo creo que fundamentalmente Gabriel este sistema que hemos explicado de la solera es de alguna forma algo muy similar al proceso que se hace cuando se alimenta la masa madre con la que se hace el pan es un poco un proceso muy similar a alimentar un mole mexicano es tener una base de la que estás alimentando con la que estás alimentando y a la que alimentas al final constantemente entonces eso ha hecho que este whisky sea único en el mundo hoy en día ningún otro whisky que se consiga en el mundo bueno miento ahora hay otra destilería pero se lo contaré ahora se hace en sistema de solera ahora hay una destilería australiana que se llama Star Wars que está empezando a investigar con la solera pero en pequeñas cantidades y y sin un resultado claro en cambio podemos decir que el Glenfield 15 es el único whisky de solera que se produce en el mundo luego hay otras tres barricas de solera que como bien contábamos antes se utilizan para hacer las casc edition que van a poder disfrutar en la cata presencial en Costa Rica que son el Sled Cask el Vintage Cask y el Reserve Cask lo que pasa es que esos son non-age no tienen edad no tienen age statement entonces esta es la única solera con edad que podemos encontrar hoy en día en el mercado a nivel mundial que pasa este sistema lo vamos a ver ahora cuando pasemos a la fase organoléptica o a la cata hace que estos whisky tengan una profundidad de sabor y una redondez súper especial nosotros estamos terriblemente orgullosos de decir que Glenfield y se nos llena la boca además es el whisky de malta más vendido del mundo y también es el whisky de malta más premiado del mundo y yo creo que aunque eso ha tenido gran colaboración una infinidad de variantes que hemos hecho a lo largo de la historia yo creo que una de las que más ha empujado a ser el whisky de malta más premiado del mundo es Glenfield yo creo que es ese sistema que le da una sensación en nariz y en boca súper especial y súper única yo creo que cualquier gran catador de whisky que cate a ciegas un Glenfield 15 cuando lo huele y lo prueba no tiene pierna yo nada más le puedo dar un dato claro en Glenfield no utilizamos turba para maltear nosotros utilizamos antracita la turba en el proceso de malteo es lo que le aporta esa sensación ahumada al whisky depende si la turba es de los highlands o sea perdón si es una turba de inland o sealand si es de interior o si es de costa si es de costa le va a dar esa sensación yodada salina casi casi que recuerda como a hospital si es de si es de costa en cambio si es inland si es de tierra va a ser mucho más una sensación mucho más amable que va a recordar un poco a esas fogatas a esas hogueras que hacíamos en verano en el campo entonces nosotros no nos gusta mucho no somos unos grandes aficionados a la turba nosotros utilizamos antracita la de la antracita en vez de ser un carbón vegetal es un carbón mineral produce un humo mucho más denso que no absorbe y ese humo no lo absorbe el grano de cebada en proceso de malteo que todavía está humo solo hay que yo tenga ahora mismo en mente tres variantes de Glenfiddich que tienen turba que son el Vintage Cask Fire & Cane que es un experimental series y si no recuerdo mal Distillery Edition 15 años de Distillery Edition son las únicas tres que tienen turba entonces de ahí tiene la primera respuesta Vintage Cask que es ahumado Select Cask no el resto se lo dejo a mis compañeros de Costa Rica para que se lo cuenten en persona en la cata que van a tener presencial que creo que lo van a entender mucho mejor que a través de una pantalla por desgracia yo ahora mismo creería que tenemos el Core Range que es 12, 15 y 18 tenemos el Grand Series que es Glenfiddich 21 Gran Reserva Glenfiddich 23 Gran Crew tenemos Glenfiddich 26 Gran Cogón luego de ella tenemos el Timeline Series que es 30, 40, 50, 60 y 4 luego tenemos los Experimental Series que son IPA Proyecto 20 Fire & Cane Winter Storm ahora hemos sacado una edición especial con Mr. Porter tenemos Glenfiddich 14 que solo se venden en Estados Unidos tenemos The Steeler Edition tenemos Mall Master Edition o sea hay un montón no me quiero dejar ninguna no te podría dar un número concreto pero yo diría que más por encima de 30 versiones podemos tener fácil de hecho William Grand & Sons pertenece única y exclusivamente a la familia Grand no hemos vendido una sola acción no hay un consejo de administración externo todas las decisiones se toman en familia de la mano de nuestros directivos y de las diferentes marcas pero todo 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 pertenece a la familia no hay nadie de fuera de la familia es más hoy en día la familia es parte de otras grandes empresas pero nadie pertenece a o sea William Grand no le pertenece a nadie más que a la familia